Bienvenidos a Isaac Vamos a continuar en el archivo 1 Y vamos a hacer una nueva run Desbloqueado solo tengo a Lázaro Y a Isaac y Magdalena Vamos a hacer un Isaac Para variar Y lo de variar era ironía Oh Ay Ah, interesante Puedo partir las rocas Bien Una llavecita, nada mal Bien Vamos hacia acá Uy Hoy todos son de estos Vamos, venga, venga A la vuelta Bien Sigamos hacia arriba Ahí, me arriesgué mucho Ups Otro 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 Ya vamos a hacer esto todo De un solo Coñazo Ok Pero me interesa Me interesa ver si sale algo Ahí Lo típico Se quedan como Como glitcheadas Y Ahí Bien Bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien No muy muy bien Pero bueno Bien Vamos a matar esa mosca Y hasta que no Y hasta que no Hasta que no le demos A A la caca No Ok Bueno, ya sabemos que tenemos el boss aquí Vamos a ir hacia abajo Tenemos una llave No la voy a gastar en la En la cosa No le veo necesidad Bueno, vámonos Al boss A ver Tenemos poca velocidad de movimiento Veremos que sale Uy No muy No un boss muy amable Y tengo que tener cuidado Que tienen bombas los Los pozos Ok Bien Este de la esquina tiene bomba Hay que tener cuidado Ok Ajá Uf Tenemos poca velocidad de movimiento Y Y Y cuando este se libere Se va a volver loco Como Como ahorita Uy Mis lágrimas Lo mueven mucho Ahí Eso Quédate atorado Quédate atorado Ahí 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 Me va a dar Lo sabemos No Qué raro Y Recuperamos vida Vámonos Bien Guardamos la llave Justo Para entrar aquí Uuuu No sé Qué hará eso Vamos a darle Ah Ok Las bombas Tienen Perfecto Pero no me afecta Mi disparo Porque hay algunos Hay unos que afectan A Hay unos que afectan A A A mi disparo Y Up A mi Estos enemigos Me cuestan Un mundo Cuidado con ese Ok Hay bombas Que afectan Hay Cosas que afectan Y ponen a uno A lanzar bombas Y que va No No me apetece Y Pues me hizo La de siempre Como que vamos a durar poco Vamos a ver Qué tal Porque como no caigo Un corazón Mier Joder Ok Corazón No ¿Para qué? ¿Para qué va a caer un corazón? ¿Quién quiere eso? Ah Aquí está uno Eso Bien Al cuarto El sacrificio No me importa Estos hay que Uy Bien Una llave Un corazón Oh Bien 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 Tenemos dos llaves Vamos a ir al coso Uh Uh Interesante Pues Lamentablemente Yo siempre sufro de vida Así que Me voy a llevar los dos Oh La run está Está mejorando Interesante Ok Vámonos para acá Vamos a continuar No veo piedras marcadas Ahí Bien 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 Era raro Que no me dieran Porque eso parece Hecho Para Para darme Ok Vamos a ir a ver la habitación Que me quedó No vaya a ser que Tengamos por ahí algo interesante Cosa que dudo Pero Bueno Medio Medio Que no puedo agarrar Raro Que no esté falto de vida Aunque tampoco estoy muy bien Indudablemente Vamos a ir al otro Vamos a ir al otro punto Al monstruo A ver que nos sale Y bueno Y monstruo Bueno Más o menos Posible Veremos Uh Miércoles Bueno Eso de posible Ya tengo mis dudas Porque es una zona muy pequeña Para este Para este Enemigo No es muy buena la zona La verdad Vamos a ver Ahí Más o menos Lo guío Para donde lo quiero Pero también es eso No tengo mucho daño Ah No Está difícil de darle Salta mucho Así que vamos a tratar De no gastar bombas Ahí Bueno Estamos más o menos Vente para acá Y Que ahora no salta tanto Qué cosa es esta Y Adiós Bueno 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 Lo superamos Esto me da Tears up Y Tenemos pacto Wow Pocas veces lo he visto Pues No sé Me agarraría Me agarraría este Y Este Y dejo ese No sé si estoy haciendo lo correcto Porque La verdad Pocas veces me han salido pactos Así que bueno Bueno Vamos a ver si ahorita Con el poquito de daño Que tenemos Hacemos algo más Bueno Bien No No voy a dar Dos llaves Indiscutiblemente Entonces Vamos a ver Una carta Primera carta que me encuentro Voy para abajo Ah Era raro Bien Mmm Si Eh Me Está bien Lo que pasa es que no tengo nada para gastar Pues Pues no estamos tan mal No estamos muy bien Aquí pudiera estar la habitación secreta Eh No Bien Bien Que bien Me gané una carga de nada Porque no tengo activo Bien Eh Ah La sala Bueno Me lo cojo Me lo agarro Me lo llevo Veremos Lo que sirve Vamos hacia arriba Que es el único camino que nos queda Este tiene más Ok Bien Corazones que no sirven para nada Me gusta Bueno Para no perder la costumbre Porque este Esto es así Uf Ah bueno Creo que eso es lo que hace El El Coso Que cuando me tocan Lance ese líquido Que si ellos lo tocan Pues Les afecta bastante Es mejor quedarse en el medio Ahí Pero lo aprendí Pero lo aprendí tarde Oh Dinero Uh Interesante Lo malo es que Necesitamos 15 Chup Vamos a ver Este Qué tal Qué tal se me da Ahí Lo malo es que La último En el último Vídeo que grabé Mi pérdida Fue con este Porque un cosito De estos Me Me dio Ah En vez de ir para arriba Fui para abajo Y Bueno Bueno Llegamos bien Lo malo es que Yo y la vida Y los toques Estamos difíciles Bueno señores Hasta un próximo Vídeo Hasta un próximo Chup Llegamos Gracias.